presentamos el editorial hoy titulado mensajes subliminales miguel jose moya no es un nombre cualquiera aunque suena como tiene la suerte de haber sido asesor comunicacional del ex procurador general de la república ya nalain rodríguez desde el año 2018 no sabemos con qué tipo de mensajes elaboraba su estrategia pero deben ser de otro mundo porque cobrar 20 millones de pesos para impartir cursos talleres y seminarios individual y organizacional a los colaboradores del departamento de la procuraduría deben ser especiales por eso el ministerio público interrogó por segunda ocasión a miguel jose moya ex asesor en comunicaciones de la procuraduría durante la gestión de ya nalain me imagino que la interrogación gira en torno a los códigos usados por el especialista en comunicación y no es envidia pero en un país donde los que estudiaron comunicación a veces no tienen ni para comer esos 20 millones de pesos como asesor en la materia por más cifrados que sean los mensajes huelen a corrupción parece que la procuraduría en esta investigación busca mensajes subliminales hasta el próximo comentario